Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia del lateral del Ajax, Tagliafico, el cual pues bueno, el Atlético Madrid parece que le ha puesto el ojo encima tras el Mundial, que no lo hizo la verdad nada mal con la Argentina, pues la verdad que ya le, el Cholo le puso un ojito encima pues parece que ha sido otra vez lo mismo, que sabe que los dos laterales, tanto Juan Fran, yo os digo, como Felipe Luis van a abandonar el club a final de temporada porque parece que no van a renovarlo, pues básicamente Tagliafico podría ser el sustituto perfecto ya os digo, el Atlético Madrid estaría intentando ficharlo ya incluso en este mercado invernal, dudo un montón que al final suceda todo esto porque básicamente, si es así, el Ajax va a perder a De Jong, a The Light, Tagliafico, en nada, en un mes y dudo que deje escapar así a los jugadores, pero bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal porque de aquí nos vamos a la noticia del Real Madrid, que dicen de que el bajo rendimiento de Asensio es porque ha caído en la noche de Madrid que es una de las consecuencias que muchos jugadores del Real Madrid han caído y que el Real Madrid tiene miedo siempre que ficha algún jugador que es que básicamente se vaya de fiesta cada noche o casi cada noche y eso podría haber hecho Asensio la noche de Madrid ha podido con Asensio, por lo que están diciendo, dicen de que Asensio últimamente sale bastante de fiesta por Madrid y que bueno, eso van a parárselo como sea porque a sus 22 años quieren que sea un grandísimo jugador y bueno, que sea pues básicamente el futuro del Real Madrid os iremos informando, os iremos hablando de todo lo que sucede con Asensio y sobre esta especulación de la noche de Madrid, básicamente de que si es verdad y todo eso, de que Asensio últimamente lo único que hace es salir de fiesta os informaremos aquí en el canal y el Manchester United tiene a otro candidato para ser el portero después de que De Gea pues se marche totalmente gratis que es lo que parece que va a pasar hasta el momento básicamente el portero sería del Everton Pickford el cual ya sabéis que es incluso el portero titular de la selección pues lo quiere el United en su equipo la verdad que no sé cuánto estarán dispuestos a pagar ya que en su día el Everton pagó una pasta tremenda sacándolo del Sunderland, si no me equivoco así que les va a costar dinero conseguirlo ya veremos qué cifras, si entre unos 50 o 60 millones de euros o así y lo veremos todo aquí en el canal chicos os iremos informando porque ya os digo que Pickford tiene mucha proyección por delante encima es inglés, es decir, gustaría un montón su fichaje así que bueno, veremos lo que pasará todo aquí en el canal y chicos, Griezmann ayer habló habló de por qué rechazó básicamente al Barça y aparte, si sigue hablando del tema Barça es que a día de hoy se arrepiente el tema de por qué lo tendréis en el siguiente vídeo en este vamos a hablar de que Griezmann realmente se arrepiente de no haber fichado por el Barça dijo palabras textuales chicos no os lo voy a leer porque son palabras textuales fue difícil decir no al FC Barcelona él se pensaba que iba a tener un proyecto tremendo en el Atlético de Madrid y por el momento no le está saliendo casi no se clasifica en la Champions cuidado, cuidado porque este proyecto aparte de Black se marcha Felipe Díaz se marcha Godín se marcha también el que se marcha puede ser Juanfran ya os digo, muy mal muy mala gestión la de los contratos del Atlético de Madrid y Griezmann pues bueno a lo mejor ha visto todo esto y se arrepiente la verdad que bueno, os seguimos informando de todo lo que suceda aquí en el canal con el tema Griezmann porque a lo mejor el Barça paga y se lo lleva quién sabe lo veremos aquí en el canal espero que te ha gustado dale like, suscríbete, te ha gustado nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!